Ya nunca más callados, frente al estado que nos ha privado de vivir y conseguir lo que ellos nos han robado La tierra, el tiempo, la historia y nuestra energía, y cada momento que encuentro mi fuerza vacía Perdí a la CIA, despí y reprimí en la policía, corruptos con garantías para hacer sus pejorías No mantendrán su primía, nuestra alegría reverdí, amor contra su mercancía, para enfrentar su oligarquía Contra el burgués, el empresario y su calvario, ellos tienen nuestros barrios, a ración y sin salario Es obario, victimarios, mega multimillonarios, honorarios, sin horario, vayan rezando el rosario Que empieza el proletario, dándole cara al patrón, con la fuerza, con la práctica y con organización Son todos los que van de pie sin miedo al fracaso, pa' parar y mirar el paso, pa' soltarnos de sus lazos En pie como un pueblo minero de Santa María, en contra de que emprende fuego y masacra con cobardía Como comunidad de Mapuche y la Araucanía, recuperando la tierra que robó la burguesía En pie como la idea que hay que puro liberarse de los medios de los miedos que nos quieren ignorantes Parado porque cada día más firme la costura de que somos violentados, seremos en su captura De pie en esta máquina fábrica de miseria, debía disparar al rey desde la periferia Hay que dar la batalla pa' no seguir la corriente, junten miedo los canallas que al pueblo le traen muerte De pie en esta máquina fábrica de miseria, debía disparar al rey desde la periferia Hay que dar la batalla pa' no seguir la corriente, junten miedo los canallas que al pueblo le traen muerte Despierta, despierta Despierta, ser protagonista de tu vida Despierta, ser protagonista de tu vida En pie como un pueblo que resiste en Venezuela Los que vuelan las secuelas de USA y su clientela Nadie quiere su tutela, que lo revela esclavista Por una América libre de calibre antifascista Luchando a los zapatistas en tierra mexicana Que se lista ante la vista de una economía tirana Resistiendo como un preso político en la cana Como todo indígena en tierra latinoamericana Hermanas, la lucha humana y uno hermano y hermana Juntos en la caravana pa' que nuestros al mañana Vamos a destruir la enajenación soberana Creemos las condiciones y ahí veremos quién gana De lo simple a lo complejo, viejo lejos de su fraude Oprimido pero orgido porque de justicia hay hambre Convencido de que el capitalismo hay que romperlo Y no se trata de tener, se trata de detenerlos Vamos de pie como una marcha de estudiantes Haciendo toma y así cuestionar el modelo imperante Vamos de pie como una jornada de protesta Que dio cara a las balas de una dictadura impuesta Estamos de pie como los paros y en la huelga No cohibios y prendios como un palo en la revuelta De pie porque tenemos ideales que nos facultan A luchar por una vida que realmente sea justa De pie en esta máquina fábrica de miseria De pie a disparar al rey desde la periferia Hay que dar la batalla pa' no seguir la corriente Junten miedo los canallas que al pueblo le traen muerte De pie en esta máquina fábrica de miseria De pie a disparar al rey desde la periferia Hay que dar la batalla pa' no seguir la corriente Junten miedo los canallas que al pueblo le traen muerte Era así una vez Fue con los friends fuera del cassette En la calle rapeando, practicando fluidez Escuchando improvisación en pista de depres Pa' luego ponerle rec y grabar en los cassettes Lo recuerdo, aunque todo haya pasado, qué rato Coleccionando música en caja de zapato A tocar tacoleta y plumones, jumbo en la mochila Practicar de creativa con un tag en cada esquina En la sala de clase haciendo pura maldad Escapándonos a la mala pa' hacer lo que más se atrae En el colegio de la Pobla, en el que aprendí a leer Y descubrí un mundo nuevo de sueños que quiero hacer Tomé el skate y puse play con harta guante Traté en el bus de amante con mi compadre de antes Marchado hasta los huesos con tinta de zapato En Santiago haciendo tragos como el cine de los platos Go back, back, aquí vamos recorriendo el tiempo Memoria y experiencia que aprendí fuera del text Go back, back, aquí vamos, here we go Recorriendo my life, my first time, mi bro Go back, back, aquí vamos recorriendo el tiempo Memoria y experiencia que aprendí fuera del text Go back, back, aquí vamos, here we go Recorriendo my life, my first time, mi bro Mi escuela hacia el error y el fervor de superarse Me equivoco como un loco que aprende a levantarse My school siempre a full, desde salto a toda parte De rapero, activista para ir a tergiversarte Conocí al rap en la calle y en las paredes Y ahora parte de talleres aprendiendo con ustedes A conocer la conciencia que no se forma en el aula Desarrollar la ciencia para deformar sus jaulas Me crié bajo un contexto que no había mucho texto En el que muchos aparentaban pa' creerse más pulento En el que competir parecía ser natural Hasta que vimos que nuestro problema era casi igual Me encontré con grandes copas que se hicieron mi hermano Lo que porta gran coraje a construir un mundo sano Soy de un bajo linaje, me traje en la raza humana Con un décil de salvaje piños significa mis panas Crecemos, caímos, paramos, vamos y nos levantamos Es como aprendemos y a la vez como enseñamos Que cada paso es el comienzo de aventurarse Y que si no nos movemos nunca veremos avance Un trance tras el descanso, la gana de levantarse Un trance es convencerse que hay fuerza para organizarse De rapero a poblado latino, revolucionario De broca a derrotar a los que cagan el banco Go back, back, aquí vamos recorriendo el tiempo Memoria y experiencia que aprendí fuera del texto Go back, back, aquí vamos, here we go Recorriendo my life, my first time, mi bro Go back, back, aquí vamos recorriendo el tiempo Memoria y experiencia que aprendí fuera del texto Go back, back, aquí vamos, here we go Recorriendo my life, my first time, mi bro Go back, back, aquí vamos, here we go Go back, back, ahí vamos, here we go Let's just fix that Look, let's just fix that Go back, dr ceiling, empty, 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 empty empty. Ganas de rapear Verso de rock 2-0-1-5 Así es el juego Me la paso haciendo letras Incluso encleta en pleno recoleta Disparando de la laceta Como metralleta en cuneta Haciendo letras que están en la calle El detalle es juntarle rima Para que estalle no falle Es sonora con esta banda sonora Decorando y rimando lo que el cora No controla pa' no atorarse Dezahogarse de malos ratos A todas con el hip hop don't stop Tengo relatos de lo que veo En cada parpadeo Cada tema es un paseo Que recreo lo que leo y cada deseo En un ritmo del fin Enfrentando buenas bases Dormo con mi libreta Soñando letras con clase Haciendo lo que gusta Asustando a los habladores Que hacen rima huelga Y son pura seca en sus canciones Lo que sí, lo que sí sé Sin ser básico Hacer freestyle y letra En lo mágico sonar clase Quiero rapear en la calle Haciendo freestyle Quiero rapear Al capelago en la instrumental Haciendo rap Para rapear Lo que hay a cada tres datos Da uno yao Quiero rapear en la calle Haciendo freestyle Quiero rapear Al capelago en la instrumental Haciendo rap Para rapear Lo que hay a cada tres datos Da uno yao Yo acomo los rimas Como si padeciera de teógenes Trangulo lápiz Para que delate el mal del régimen Mira como dilate la verdad A plena luz jimén Seduce tímpanos de los causados Del rico imponer Mi cruz la componer Desde donde bombea la sangre La fuerte fuente Y testimonio de la lucha de Thiel Y las que no los amedrenta La amenaza de carcel Ni la violenta Reper que actúa Como un cartel Y los medios se balúan La maraña La cobertura No es para la coyuntura Te saturan en patrañas Si la ventana Está limpia Las empaña El escondite De una segura mentira Es una verdad Calla Que tu tostas de pedilla Es peo con chaya Vergonzoso Como mirar a tu clase Extraña Con tacaña Vista corta Indiferente Sorda Vallas Tu rol de poblador Es controlido Acá No que te vayas Yo quiero rapear En la calle haciendo freestyle Yo quiero rapear En la calle La guayla instrumental Haciendo rap Para rapear En la calle a cada tres datos De a uno y a uno Yo quiero rapear En la calle haciendo freestyle Yo quiero rapear En la calle a cada tres datos De a uno y a uno y a uno Así es el juego La palabra toma forma y vuele Las personas mejoran si toman desfile Decisiones Vamos al plan de suprimir ante toda actitud culia que no se hace un hospedante Poner delante lo colectivo Por sobre el individual Eliminar al maldito machismo y al pervercado Dominación del hombre Por sobre todo de modo Que sos un gran elodo o en agua profunda Si lo único que apunda es basura y smog Debemos mover el planeta solo al ritmo del sol Con energía renovable ganarle al puto petróleo Por esta superterra que pierde su capa de suono Más vida pa' los monos Vamos a parar su extinción En esta puta barbarie solución Revolución Yo a producir en función Para vivir no insistir en destruir Para la acumulación Vende fines o fines pa' tener objetivos ciertos Somos obreros del futuro fabricando buenos tiempos Nuestro horizonte estará Más allá de todo campo ciudad y mar Nuestro horizonte estará En continuo movimiento y no se hace caminar Nuestro horizonte estará Más allá de todo campo ciudad y mar Nuestro horizonte estará En continuo movimiento y no se hace caminar Y es que al final de la calle Y más vayas por explorar Solidaridad como base de la sociedad Así nomás Soñar con la utopía con paz Sabiendo que sin justicia no existirá la paz Destruir la propiedad privada Que no se hace escravo Yo tomo las herramientas Pa' clavar tu propio clavo Abolirla Desarrollar la planificación Que garantice necesidades básicas Pa' ser felices Sin división de rol en todo ámbito Te invito a la crianza compartida Y a lavar plato Así míralo, supéralo Todos y todas por Ese mundo nuevo que llevamos en el corazón Ese mundo nuevo que llevamos en el corazón Nuestro horizonte estará Más allá de todo campo Ciudad y mar Nuestro horizonte estará En continuo movimiento y no se hace caminar Nuestro horizonte estará Más allá de todo campo Ciudad y mar Nuestro horizonte estará En continuo movimiento y no se hace caminar Caminar Dejemos que los hechos salen y que tu ego calle Para verte en la calle Para que esta vez no falles La vida está allá donde estallan Nuestras batallas por vivir en plenitud Chicitud Sin alardes ni medallas Actitud A estar consciente y ser consecuente Yo, violan esta rola Sin ser autorreferente Que tu crítica se haga científica La realidad Atsuni menos bla bla Si queremos aportar Vamos a sumar Y dejar de restar Para molestar Están Digo que si vamos unidos Vamos a avanzar Pero en el acto Y el tacto En pleno contacto De que sirven las pataletas Y no hacen impacto Tantos alegándola Y teniendo la clarita Y tal vez si le ponemos bueno Y la hacemos bonita Grita todo de modo Que no solamente te escuchen Romper los tímpanos De tiranos Culeados Puches Más certero Primero que todo Hablar con el ejemplo Mandar obedeciendo Haciéndolo fuera a su templo Sofriremos por lo bueno Que nos merecemos Ahora el asunto Todo junto al mismo Punto la victoria El asunto Todo junto al mismo Punto la victoria Yo, 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 yo Let's go Here we go Yo, menos bla, bla No es notica Ya cala, acá Que tal si dejamos La diferencia Para avanzar Más allá Del orgullo Y de la soberbia Eterca Para forjar La unidad Y saltando a la cerca El futuro se acerca Aprendiendo del pasado Errores complicados Que han dejado Derrotados En el camino Enfocando el destino En que tan tarde Que es ahorita De pararse Levantarse A luchar Pararse frente A los problemas De manera que En cada crisis Una oportunidad Para vencer Viento Popa Aunque todos Ten contra Con humildad Asumiendo fallar Las que luego Se afrontan Tomando el impulso Desde el pulso De mi cora Para ser protagonista En el curso De la historia Tomando el impulso Desde el pulso De mi cora Para ser protagonista En el curso De la historia Yo Tomando el impulso Desde el pulso De mi corazón Para ser protagonista En el curso De esta historia Actitud La salud No puede ser Un bien mercantil Cual se tranza En la bolsa De comercio O a uno Va a supermercado Y escoge El mejor producto Según el dinero Que uno tenga Eso no puede ser así Porque está de por medio La vida de las personas En salud Como en educación O pensiones Los chilenos No son escuchados Sin movilizaciones De por medio Cada día Llevamos el peso De empresarios Y jefes perversos Las mochilas Capillas Muy serias Para su progreso Eso es una carga Que se encarga De enfermarte Cansarte Para inhabilitarte Y callarte Nos parten el lomo Como un burro de carga En jornadas Tantas largas Que nos cagan la espalda Como los peonitas Me están levantando peso Estar sentado en la oficina Inhabilitando tus huesos Tengo sueño profundo Como no ser más truno Pero la producción manda Y andamos moribundos Dormimos más Y andamos más sensibles Irritables Y a veces tan cambiante Como ya pelando el cable Si el trabajo está pesado Estoy cansado Igual lo hago Porque estamos forzados No quejarnos del lombro Hasta el trabajo Que aquí abajo Solo trajo invalidez Por un sueldo Que no alcanza Ni para sanarse bien Nos amarraron la pena Por un temor que gobierna Ser cesante en este instante Es un miedo que enferma Ver a la abuela Quedar sin manopolar Y Dios está ahí desempleado Andar cagao De la psique Es este estrés Que cada vez que acaba el mes Nos trae insomnio por la noche Porque hay pega Por hacerse el paciente Pero impaciente De tanta dolencia Padeciente del abuso Ante el uso de su violencia Somos pacientes Pero impaciente De tanta dolencia Continuamente internados En esta urgencia La vida se nos quita Mientras palpita este cáncer Buscando el remedio Para que mi gente avance Pacientes Pero impacientes De tanta dolencia Continuamente internados En esta urgencia La vida se nos quita Mientras palpita este cáncer Buscando el remedio Para que mi gente avance Aquí la medicina Prima la falta de ética Donde el fuck money Mueve a doctor A las clínicas Más quick gas Donde la gente rica Paga más Ya que en Chile Aplica la ley del mercado Y el mejor cliente Opta a la dignidad Negada en el sapu Aquí no hay estatus Nada se da parado Anda a enfermarte grave Y no cabe en tu sueldo Ni hablar de los medicamentos Nuestro pueblo sabe que La farmacia son reacia A dar precios justos De la mano del laboratorio Y gobiernos corruptos Se llenan los bolsillos Con genes No tienen ni techo Pues claro Tener salud Tampoco es un derecho Lista de espera Donde se espera la muerte Hospitales colapsados De gente sin atenderse Cansado de la enfermedad De trabajar su capital Nos queda la esperanza De luchar por nuestra dignidad Nos queda la esperanza De luchar por nuestra dignidad Donde la salud sea un derecho No un privilegio De uno a poco Somos pacientes Pero impacientes De tanta dolencia Continuamente internados En esta urgencia La vida se nos quita Mientras palpita este cáncer Buscando el remedio Para que mi gente avance Pacientes Pero impacientes De tanta dolencia Continuamente internados En esta urgencia La vida se nos quita Mientras palpita este cáncer Buscando el remedio Para que mi gente avance Yo no me adapto No le sigo el rato a sus patrones A los que inculcan su conducta Y sus antivalores Nos quieren clones Sentados en rincones Descansando En sus putas decisiones Que nos van encadenando Amarrando a la silla Con medios que maquillan Pa' que pongan la mejilla Y por detrás van y te humillan Pastillas pa' dormirte En que todo está bonito Su escaleta de moles Que demolen a los que yo quito Yo quito los moquitos Que me envuelan la perdí No me perdí Soy mala conducta Apuntando al kin En fin Si dicen que el mundo es debil Y pap, nao No compramos Ni respetamos su autoridad Sin sus reglas Se hicieron pa' romperla Porque enriqueza Gordo pese Con roles y pela No tienen en la silla Castigao Alineao A su pulso Y su discurso Pa' que estemos bien callao Alineao A su pulso Y su discurso Pa' que estemos bien callao Pero now No me acomodo Voy contra la marea Saliendo del lodo Luchando codo a codo Por lo que sufrimos todos Vamos buscando el modo Para piñarse a coro Pa' desadaptarse Y revelarse como un amor No me acomodo Voy contra la marea Saliendo del lodo Luchando codo a codo Por lo que sufrimos todos Vamos buscando el modo Para piñarse a coro Pa' desadaptarse Y revelarse como un amor Y este es el caso No vamos a hacerle caso Que acaso amo independiente de pelmazo y de todo su mazo De todos sus payasos que te indican que hay que hacer Que predican con la cara cuica para obedecer Te pintan el típico prototipo de modelo Adicto a las tarjetas como premio de consuelo Prefiero ser diferente entre tanto weón Que aparenta con la vestimenta pa' ser más sorrón No me ajusto a su fome gusto de beber como Gil De creerse un gringuito party de vivirlo y Gil De vivir en la vega apostando y mirando teta Te paseo por la vega pero la de recoleta No te subas al tren ten en cuenta que es surreal Te llevan al control pero al control de la tele Tranquilo que la alegría ya viene Con políticos idiotas que sanotan solo pa' engordar sus bienes Tranquilito Nunca Porque no me acomodo Porque no me acomodo No me acomodo Voy contra la marea saliendo del lodo Luchando codo a codo por lo que sufrimos todos Vamos buscando el modo Para piñarse a coro Pa' desadaptarse y revelarse como un amor No me acomodo Voy contra la marea saliendo del lodo Luchando codo a codo por lo que sufrimos todos Vamos buscando el modo Para piñarse a coro Pa' desadaptarse y revelarse como un amor Aún recuerdo el día en que te conocí Pinturas y melodías en el salto CD Entre grafitis y ciris, tags en la cromía Haciendo fricomis, comis, mi escuela está aquí, mi escuela está aquí Aún recuerdo el día en que te conocí Pinturas y melodías en el salto CD Entre grafitis y ciris, tags en la cromía Haciendo fricomis, comis, mi escuela está aquí, mi escuela está aquí Te escuché a fuera de la escuela Por dos primeros eran rimas y beatbox Afuera de la 34, los chatos, la flitmose Sonaban esas radios que a pila funcionaban Clásicos, legendarios, comorginarios y sus rimas Los muros me decían que una historia se escribía De piño que existían y rapeaban por la gloria Por la afloria de mostrarse en un desafío Y que tras terminarse eran todos amigos Estamos ríos, fuera de los ríos No se atraía esta música, desvió esta ropa ancha Con manchas ganadas al pintar fat cap Pintando el mural o haciendo un flop Practicarte creativa en el plan con el fat cop A un recuerdo, casete, calambre, bol de Tommy Boy Que la envidia en la muralla la rayaban con un troll Y ahora voy por la misma calle, rapeando esto nuevo Practicando frustrala a la antigua con el memo Tocatas donde conoce al genio y a los demás Del salto a la pincolla con chalique y licurá Motivado pa' rapear, sacar actitud Luego con cerebro, aprendiendo, ocupar frutti loops Con la dupe, en infax de estudio, grabando en crew Con la influencia lírica y cantamos en el club Subimos de Tocata, escenarios y asfalto Nunca cambiamos la calle, hacemos rap en el salto Nunca cambiamos nuestra calle, hacemos rap en el salto Aún recuerdo el día en que te conocí Pinturas y melodías en el salto CD Entre grafitis y CD's, tax en la cromia Haciendo free con mis comis Mi escuela está aquí, mi escuela está aquí Aún recuerdo el día en que te conocí Pinturas y melodías en el salto CD Entre grafitis y CD's, tax en la cromia Haciendo free con mis comis Mi escuela está aquí, mi escuela está aquí Yo ni la escuela, que aún volan la acera y no era cualquiera Yo callejeros, compañeros, ritmos y zonajeras La era que no había Chazam y el que cachaba más Te prestaba discos listos pa' tu colección musical Compilados complicados de encontrar para tu fiesta La clave estaba en zapador en un puestón el persa Los hits que por ahí sonaban y nadie te prestaba Unos querían la exclusiva y su tonto color le daban A puro rima, rima en clima de entrenamiento Sin tarima ni micros iba puliendo el talento Tan cierto como que nunca te vio Montana Rayaba con gotario las micros y sus ventanas La Einstein Santa Rosa, la 173 Olía tinta, zapatera de la que conoces bien El pasaje vale 100, pero 10 por 500 La hacíamos bonita para entrar al concierto Una historia que aún se cuenta sobre paredes y beat En canciones detrás de un chugar en el culedit Como Brandt Sugar o The Beat Street, también aquí Nos enamoramos del Hip Hop, I Keep It Real, yo Nos enamoramos del Hip Hop, I Keep It Real, yo Suena fantástico, luego de partir, llegar a partir La meta con la camiseta, el peranástico Con las manos de ti, suces al fin Mi oficio es el ejercicio del ira la praxis A pasar, rompamos la inercia, tomemos conciencia Paso a pasito, haciendo más fuerza Reversa, un paso pa atrás, pero dos pa' adelante Se pisa pa' no tropezar, luego la misma parte Analiza pa' pisar y saber dónde estamos Vamos siendo punta en la mente y luego caminamos Soltamos con obstáculo, uno, dos y tres Evaluamos la marcha pa' empezar otra vez Planificamos y identificamos objetivos, claro Porque probablemente yo tenga un solo disparo Y si la condiciónen no están, vamos a crearlas Y si a causa perdí, entonces vamos a buscarlas Y si a causa perdí, entonces vamos a buscarlas Vamos todos avanzando, les queridón Todos y todas caminando, les queridón Vamos todos avanzando, les queridón Chiqui, les queridón Fiqui, les queridón Vamos todos avanzando, les queridón Todos y todas caminando, les queridón Vamos todos avanzando, les queridón Chiqui, les queridón Fiqui, les queridón Es más disciplina, para no reina Lo que se camina, roper con la rodina Cocina que nos domina Enfocarse, refrescarse en una brisa marina Con la frontería fina, navegando en cualquier clima No hay cima, si marchamos directo un horizonte En continuo movimiento, sin pasaporte hacia el norte La carta de navegación, mi misión y proyecto Quedar meta concreta, retando nuestros defectos Es causa y efecto en todo el trayecto Proactivo, sigo amigo, en vivo y en directo Es la vida y la actividad, crear y luchar Hacia adelante, ante lo porrazo y la adversidad Es la vida y la actividad, crear y luchar Hacia adelante, ante lo porrazo y la adversidad Vamos todos avanzando, les queridón Todos y todas caminando, les queridón Vamos todos avanzando, les queridón Chiqui, les queridón, Fiqui, les queridón Vamos todos avanzando, les queridón Todos y todas caminando, les queridón Vamos todos avanzando, les queridón Chiqui, les queridón, Fiqui, les queridón Y es que ando por ahí cargado y armado de esfuerzo De sonrisa en la boca para no notar si ando tenso Y pienso en esta ciudad con un track en mi audífono Play a un tema de punk y fumarme a todos los políticos En una urbe que anda mil por hora van como locomotora Te botan luego te ignoran, corran que aquí no devoran Y entre codazo y maleta por eso voy por ahí pateando y pedaleando en creta Tomando un tiempo y rolando emociones Volando y reflexionando, creando canciones Por eso estoy aquí con el kick casi intacto Haciendo freestyle, alright, sin dejar rastro Me marcho por la calle del salto a filosofar Mirar y admirar mi realidad poblacional Que nunca vamos a cachar y vamos a disparar en Mayday Que piola conspiramos pa' afunar los everyday Que piola conspiramos pa' afunar los everyday A afunar los everyday, a fumar los everyday Yo voy por ahí con toda la gana de no parar y seguir Yo voy por ahí con mi mochila aquí hasta el fin From street en el beat con los brothers rapeando con la pobre en contra de quienes nos joden Yo voy por ahí con toda la gana de no parar y seguir Yo voy por ahí con mi mochila aquí hasta el fin From street en el beat con los brothers rapeando con la pobre en contra de quienes nos joden Sacateone que esta pa' la izquierda corre Póngale esas zonas que esto no repone Val detone su mansión haciendo conexiones con los homies Con rap en la baila, cabeceando en la pobla Los poblacionales baila Por ahí va rompiendo jaula a todos mis compas Haciendo que las cadenas se vean y se rompan Ahí mismo donde la lucha nunca se derrumba Al ritmo tropical porque aquí se atan en la cumbia Que tumba y con flow improviso Nunca hechizo Parando tocata sin plata y sin permiso Preciso sin dar a piso y sin estar quieto Como los que cantan en la micro hasta en el metro Repeto a los del gueto que ocupan las vías Por ahí dándole vía a esta dirty poesía De la rima mal paría que por ahí va retratando Que nos pasa for real aunque traten de callarnos Que nos pasa for real aunque traten de callarnos Yeah Vamos a fumarlo, vamos a fumarlo Yo voy por ahí con toda la gana de no parar y seguir Yo voy por ahí con mi mochila gila hasta el fin From the street en el beat con los brothers Rapeando con la pobre en contra de quienes nos joden Yo voy por ahí con toda la gana de no parar y seguir Yo voy por ahí con mi mochila gila hasta el fin From the street en el beat con los brothers Rapeando con la pobre en contra de quienes nos joden Rapeando con la pobre en contra de quienes nos vonden Rapeando con la pobre en contra de quienes nos joden Son esa batería clásica, la básica Con los compañeros del cole Sin saber diabetes, solo imitando beatbox Lo mismo que sacamos cuando nos enamoramos De esos cuatro cuartos por los que ahorita rapeamos Yo entré con los casetes de tecnología barata En este planeta rock como una canción de bambada Batallas y batallas allá en la plaza Poniéndole ritmo a la calle con el tiro de gracia Pelaza, me lo sabía de memoria con los temas de calambre Pasaría la misma historia con la rosa de los vientos Comodía, armonía en esos días, encamanece apulento ¿Cierto? Con CD player en la calle, escuchando a Basta O Budán, me creaba raperos que la tuya En serio, escuchando a Dio, bro Living in the ghetto, entonando group home En VIP de primo, escuchando flipmo Pro aprendiendo de flow, con Biggie, Smile o Fat Joe Yo me la paso una vida entera con rap en la mente Noventa u ocho entera o de nuevo es exponente Rap, el soundtrack de my life Esa palabra hablada que hay en cada freestyle Rap, el soundtrack de my life Que nos conecta en esta vida más que un wifi Rap, el soundtrack de my life Esa palabra hablada que hay en cada freestyle Rap, el soundtrack de my life Que nos conecta en esta vida más que un wifi Este es el llamado de la sielva Es un viaje de ida sin vuelta El skill de Call of Will Champita y Helka Eskelta Así el día despierta Representa a Thief sonando Voy a estar como la ciudad Respirando voy a la micro Escuchando un disco de esos bien guay Vivir para contarlo entonces Pásame el sonar Y por si te bajones Subela el volumen al 100 Ok, porque rapeando me pongo bien Pa' los malos momentos Cuento con piano de jazz Ampliado de más allá Pa' que se vayan los lamentos En tono mono Next Lifetime Dedicaba a Dude Con esa voz suave y única Que te relaje y calma Much karma, también hay alma Con la que luchar Escucha al poblacional Llega el momento radical En la barrica como especa La bulla que se esvosa En la guerrilla radio Don't talk, talk de la rocha Classic como Kyore Swann Un asodino espectro Dentro del espectro Más underground Creando solo los bajos de Ke Brown You know what I mean Creando hemóferas perfectas Con ir y la mami Ando traveling man Viajando como usted Around the world With a catalog de rap song Homenajan la canción La lavanda sonora Que decora cada hora Y le da flow al corazón No, 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 no Homenajan la lavanda sonora Y le da flow al corazón Yeah No, 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 no No, no, no No, 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 no Conectan esta vida más que un wifi, yo rap, es un track de my life, esa palabra hablada que hay en cada freestyle. Conectando el win-win como corresponde a ladrones que se esconden en la dehesa o la jode, responde con un don de cuándo para escapar de la ley que persiga al pobre no el que roba de verdad. Cachamos su bola y estamos conscientes de la comodidad de ricos allá en el oriente, donde la gente tiene parques y plazas de verdad, respirando bueno nos toluenos, moquito esta mierda. Calidad de vida que se olvida de este lado, pocos metros cuadrao hacinado hasta en el metro, complicao el miedo pero igual nos organizamos. Luchamos por lo que queremos, nunca nos cansamos, de las casas bajas de los que trabajan arto, 200 mil de tela como la escuela del salto, del barrio como la mayoría de esta city, donde le damos color con mural y con graffiti, donde le damos color con mural y con graffiti, en esta city. It's like that, así nomás, creando rap, para narrar la realidad que nos da nuestra ciudad, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, no hay número que cuenten los pasos de mis zapatos. It's like that, así nomás, creando rap, para narrar la realidad que nos da nuestra ciudad, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, no hay número que cuenten los pasos de mis zapatos. Entra a un supermarket pa' que te marque la roba, los choca que a los blocas siempre persiga a los guardias, por vestir ropa usada no su moda de vanguardia. Ya me abumo cuando paseo por su casa bonita, allá en la altura no hay ninguno que le falte guida, y tal vez Santiago es como una pirámide, ya que en lo alto están los ricos que los pobres sostienen. Autos de lujos que me la mame, cuanto empleado, explotado por cada Mercedes Benz, yo en la ciudad de la furia como Cerati, donde las micros no pasan por esos centros gratis. Donde las micros no pasan por esos centros gratis. A los Cerati It's like that, así nomás, creando rap, para narrar la realidad que nos da nuestra ciudad, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, no hay número que cuenten los pasos de mis zapatos. It's like that, así nomás, creando rap, para narrar la realidad que nos da nuestra ciudad, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, no hay número que cuenten los pasos de mis zapatos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, no hay número que cuenten los pasos de mis zapatos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, no hay número que cuenten los pasos de mis zapatos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Somos esa gentusa, esa mimita, los que planchan su blusa y educan a sus niñitas. Los que paran sobre su hombro todo este sistema, teniendo como lema resolver nuestros problemas. Cargamos todas las semanas esa pesa mochila que nos manda a la cama porque esta no se aniquila. Lo vive la vecina y el vecino de la esquina, esta vida nada divertida es súper mezquina. Nos pasan por encima, más encima cada rato, se peñan a enseñar tapizotearnos los zapatos. Que seamos buenos chatos, pero para el aparato ya todos con su maltrato, se nos entre que esto es gratuito. Don't stop, sal a fuera a verla, don't stop, sal a conocerla. Don't stop, sal a fuera a verla, estamos en la misma y vamos a romper la regla. Don't stop, sal a fuera a verla, don't stop, sal a conocerla. Don't stop, sal a fuera a verla, estamos en la misma y vamos a romper la regla. Chécalo a Camargo, sal afuera a míralo Que nuestras condiciones son enteras o casi iguales Y hay que romper divisiones para vencer nuestros rivales Chécalo a Camargo, sal afuera a míralo Que nuestras condiciones son enteras o casi iguales Y hay que romper divisiones para vencer nuestros rivales Afuera de tu burbuja existe algo Un largo prontuario de barrio enfrentando al banco y al embargo Pero sin embargo no se ciegan y no aguantan respeto por el sujeto que a la lucha se entrega Nuestras vidas se marcan en una clase que hace andar la barca de los ricos Que no embarcan a las bases de su economía al libertinaje Que forma engranaje y da grasa a la masa pa' que trabaje Somos ricos, no en el dinero, si en el amor No como esos jueguitos en el comercial del mall Porque nos tocó duro a causa de los patrones Y de todos esos crudos muros de contradicciones Ladrones que imponen su ley por sus intereses Enriquece, enriquece mientras no violentas sin que ceses Las ganas de contarnos, de juntarnos y de golpear La punta y toda la corrupta pirámide social Don't stop, sal a afuera a verla Don't stop, sal a conocerla Don't stop, sal a afuera a verla Estamos en la misma y vamos a romper la regla Don't stop, sal a afuera a verla Don't stop, sal a conocerla Don't stop, sal a afuera a verla Estamos en la misma y vamos a romper las reglas Chécalo acá, my bro Sal a afuera a miralo Que nuestras condiciones son enteras o casi iguales Y hay que romper divisiones pa' vencer nuestros rivales Chécalo acá, my bro Sal a afuera a miralo Que nuestras condiciones son enteras o casi iguales Y hay que romper divisiones pa' vencer nuestros rivales Están entre ceja y ceja, patrias tras la reja Lo que miseria dejan reflejando su ambición No, bajamos la frente en frente de su estrategia De mantenerte obediente mientras yo sí privilegia Son lo mismo las multinacionales Son rivales de la autonomía y la alegría Pa' enfrentar sus males Si el arma de los volmares Quebrar todos los kioscos Ofrezo su sueldo opaco para reducir sus cotos Monstruo tras los rotros que hay en cada propaganda Quien entoblan su fortuna cuando la miseria agranda Monstruo en Monsanto gazoncando al genocidio Ocupando la comida como un arma de exterminio Más encima implicados en la bomba de Hiroshima En alimento transgénico y lleno de toxina También la Coca-Cola que le eche pa'l capital Que no roba el agua y déjala con la ambiental Abajo la incorporación de su corporación de mierda Romper reglas, tenis que puro vela Allá está el enemigo, no lo digo yo, lo dice El matándonos de a poco con su poco pa' ver de caer Fuck the police, dispara al capital Fuck fuck the police, lo vamos a derrotar Fuck fuck the police, dispara al capital Fuck fuck the police, lo vamos a derrotar Yeah yeah yo, están en la lista fascista homicida Yeah yo, en la lista de nuestra casa oprimida Dice ese enemigo, ven a mi que disparo La ira de los que mueren por vivir como explotados Yeah yeah yo, están en la lista fascista homicida Yeah yo, en la lista de nuestra casa oprimida Dice ese enemigo, ven a mi que disparo La ira de los que mueren por vivir como explotados Son ellos con su atropello y sello de la bestia Aquellos que apretan su cuello y causan molestia Quienes se mantienen pa' sostener el puto sistema Pa' que frenen a quienes contienen fuego que los quema Despierta, jala el gatillo, a los pillos se acierta En su cara y su máscara como a los de la concerta Enfrenta en cada trinchera a esos traicioneros Y su nueva mayoría del patrón o del obrero El enemigo está contigo sin prender la tele Apreciando tu cabeza en uno más de sus cuarteles Aquellos que repelen a los que se organizan Son todos esos pateles que fragmentan y idiotizan Son ellos los que privatizan el agua y la tierra Quienes requizan riqueza y al Walmapu lo encierran Quienes son? Solo maten los magnates extranjeros Y varios empresarios políticos y banqueros Quienes son? Los artificiales de este puto modelo Los pontificeos y teree del gobierno y el fiero Los mismísimos demócratas que antes serán fascistas Serán los derrotados y desterrados de sus fincas Y es que mi entra ripa acumula capital Abajo acumulamos rap y rap y la fuerza que los van Yeah, yeah yo están en la lista Facita homicida Yeah, yo es la lista de nuestra casa oprimida Disis enemi ven a mi que disparo La ira de los que mueren por vivir como explodados Yeah, yeah yo están en la lista facita homicida Yeah, yo es la lista de nuestra casa oprimida Disis enemi ven a mi que disparo La ira de los que mueren por vivir como explodados Abajo la incorporación es tu corporación de mierda Romper reglas, tenis que puro vela Allá está el enemigo, no lo digo yo, lo dice Él matándonos de a poco con su foco pa' verte caer Abajo la incorporación de su corporación de mierda Romper reglas, tenis que puro vela Allá está el enemigo, no lo digo yo, lo dice Él matándonos de a poco con su foco pa' verte caer Rompe la garra que te amarran a sus asientos Rompe la muralla que cae en tu descontento Quebra la ilusión que te da el marketing monster Killing de machín y sublimi de sur a norte Rompe la garra que te amarran a sus asientos Rompe la muralla que cae en tu descontento Quebra la ilusión que te da el marketing monster Killing de machín y sublimi Saca un crédito, bro, dice el maquiafélico Plan de contratación de un banco sin criterio Son puros improperios Si por 3 millones pagas como 7 Si no deuda con el fisco, perro Digo, me abunda la nostalgia Del hombre que no puede comprar la casa Ni vestir con elegancia Se abunda la ignorancia En programas como el Morandé Que nunca se acaban y más falso que el 1-3-3 No son comerciales, pero igual son como gel marketing De una falsa identidad que no es real como reality Compra, consume de todo, 3-6 cuotas sin interés A común las men me ha impuesto todo el año Cada día del mes y si no crees Te falta ver programa en vivo Como el festival que con sus vestidos hacen ridículos Auspiciadores, marcas y de todo se ve Prototipo de belleza que en realidad no lo es Esos mentiras, todo un fiasco Este ropa de marca te dará gestatus Te lo dice la tanza o la tonka Como se quiera, no más eso es ejemplo No consuma más porque es una falsa realidad Rompe la cara que te amarán a sus asientos Rompe la muralla que cae en tu descontento Quebra la ilusión que te da el marketing monster Killing the machine y su bling bling de sur a norte Rompe la cara que te amarran a sus asientos Rompe la muralla que cae en tu descontento Quebra la ilusión que te da el marketing monster Killing the machine y su bling bling Estoy pateando la tele que huele a oscura Locura que procura la ruptura entre el humano y la lectura Si pon quieren prototipo y delito a la libertad Amarrando tu cadencia esa sucia publicidad Estamos tato, nos invaden desde el pacto hasta la muerte Con la marca de la bestia, del consumo y de sus petes Te enseñan a ganar dinero con juego metrópolis Hacer un mercaderio, negociar para vivir Nos enseñan la pataleta como arma adquisitiva Pa' que te compren la creta aunque en la casa no hay enemigas Fustigan y te hostigan con la moda más actual Pa' que compres tu estilo que te hará ser popular Te encarnan en la mente un modelo a seguir Y mientras antes se metir viven a costas de ti La huella del mercado está marcada hasta la piel Hasta el perfume que consume pa' traer a una mujer Están cada culete o muñeca que forma a niñas modelos Para que tengan la mente hueca Mientras secaran tu mente en un juego superficial Como Lady Gaga, plaga de un mundo que no es real Dos mensajes que sublime nuestro círculo cercano Haciendo rentable a lo humano hasta lo más cotidiano Invadido por la lógica de oferta y la demanda Que es el mar que nos apesta mientras que el corazón manda Porque la idea es un arma Porque tenemos muchas armas Para dar más Por tu alma ahora mismo Pa' hacerlo encima El propio egoísmo Ensobimo, desmachimo, daracimo y depotimo El arma de los que no tienen más que fuerza y mano Y aunque el fruto sea lejano Saben que esto no es en vano Como un obrero ilustrado Creado en la mancomunal Cargado de nuestra historia La educación popular para nutrirnos De la memoria que nos hace acuerdos De acuerdo a continuar la tal histórica del pueblo Totado, equipado, informado Para no estar derrotado Vamos colmado y preparado Siempre full organizado Saca los clavos pesados Que no tienen amarrado Y decirle chao Lo he estado que nunca te ha contestado Llevamos el equipo en el hombro Corazón Con política y formación Vamos al son De la razón Que quiere ser tangible Entendiendo que solo la lucha nos hará libres Tenemos muchas armas La pasión y el amor Como el cariño de todos los niños La población Como el arte Que no es un punto aparte en el combate Como el rap político Critico que dan guate A todos esos grupitos Que no quieren indefenso Sabían que al ser presente De lucha el futuro es nuestro Por eso que apuesto esto Oír de a poco y entrenarse Del cuerpo y de la mente Y corazón para revelarse Por tu arma Desde mi alma Hasta mil dos palmas De fuego que nace sin calma El son de la alarma Un arma De esas que se llevan en la cabeza Que se cargan y se encargan De quienes no se apresan Por tu arma Desde mi alma Hasta mil dos palmas De fuego que nace sin calma El son de la alarma Un arma De esas que se llevan en la cabeza Que se cargan y se encargan De quienes no se apresan Este es el arma que llevo La herencia de todo mi antepasado Del movimiento obrero recabar en su legado La enseñanza de que luchaba sin miedo a perder De que se organizaba como Don Crotario Pless Yo tengo otro compás cargado de tantas frases Que nacen desde adentro hasta la conciencia de clase Pa' pararse y encontrarse en la reivindicación Porque un arma infalibre para ser libre es la unión Con un lápiz en la mano para ir tomando apuntes Escribiendo desde la izquierda aunque a algunos no les guste que se asuten Nos educamos pa' ser peligrosos De cara, de macarada, facho poderoso El arma de la agitación y de la propaganda Nada es parándula y si mucho de nuestras te manda Porque la te ves parranda o te manda a costar Te desarma o te calma en un mundo artificial La teoría que día a día va con práctica En una mano un libro y en la otra una palabra Para secundar a capitalistas que llevas dentro Pa' construir personas nuevas llenas de sentimiento Y puedo a transformar esta puta cultura El arma que al rico segura y que nos configura Vamos a secundar y a fracturar tu y desestructura Romper con el legado que dejó la dictadura Porto un arma desde mi alma hasta mi topalma De fuego que nace sin calma el son de la alarma Un arma de esas que se llevan en la cabeza Que se cargan y se encargan de quienes no se apresan Porto un arma desde mi alma hasta mi topalma De fuego que nace sin calma el son de la alarma Un arma de esas que se llevan en la cabeza Que se cargan y se encargan de quienes no se apresan Uno de esas que se zac underground No ya no se apresan 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 ¡Suscríbete al canal!